Hay colectivos que tienen muchas dificultades para acceder al mercado laboral. La procedencia, la edad, la condición, se han convertido en prejuicios a la hora de contratar, sin importar el verdadero valor que aportan las personas. Las empresas comprometidas y que son capaces de ver más allá del color de la piel, del sexo o de la edad, se han convertido en un referente. Dan tanto como reciben y permiten tener un horizonte laboral a personas con actitud, talento y esfuerzo. En Cruz Roja seguimos sumando empresas que apuestan por la integración y la diversidad en sus contrataciones. Empresas que marcan la diferencia, que nos ayudan a crear una sociedad más justa y nos permiten luchar contra las desigualdades. El Plan de Empleo de Cruz Roja sigue sumando empresas que nos hacen ser cada vez mejores. ¿Y tú? ¿Vas a marcar la diferencia? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!